¡Dice! Amigo mío, me estoy muriendo Se va a acabar la vida mía No me deja respirar El tiempo para la comida Habiendo lo que yo siento Es que no hay nada que me pida Y quiere más ¡Castígala! Bueno, hay tainá ¡Castígala! Eso pa' mí ¡Castígala! El caballo ¡Castígala! Eso pa' mí ¡Castígala! El caballo ¡Castígala! ¡Ay mamá! ¡Castígala! ¡Allá va! ¡Castígala! ¡Ay mamá! ¡Castígala! ¡Atájala! ¡Cállate ya! ¡Castígala! ¡Echa pa' acá! ¡Castígala! Te voy a dar ¡Castígala! La va a dejar ¡Castígala! Te voy a dar ¡Castígala! La va a dejar ¡Castígala! ¡Castígala! Amiga mía, no tengas pena Yo soy un macho como quiera Amiga mía, no tengas pena Yo soy un macho como quiera Y tú me dicen que me muera O me pasó la noche entera ¡Aca contigo mi morena! ¡No me gustan, no tengas pena! ¿Y quieres más? ¡Castígala! ¡Conay, taitán! ¡Castígala! Yo soy pa' mí ¡Castígala! El caballá ¡Castígala! Yo soy pa' mí ¡Castígala! El caballá ¡Castígala! ¡Ay mamá! ¡Castígala! ¡Allá va! ¡Castígala! ¡Ay mamá! ¡Castígala! ¡Cállate ya! ¡Castígala! ¡Atajala! ¡Castígala! ¡Y ya pa' allá! ¡Castígala! ¡Eso! Música 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 Amiga mía me estoy muriendo, ahora la pido mía, amiga mía me estoy muriendo, tengo que acabar la pido mía, no me deja respirar, el tiempo para las comidas, es lo que yo siento y que no hay lo que me pida. Música 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 Música